Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de una de las más perversas artes oscuras conocidas en el mundo mágico de Harry Potter, los horrocruxes. Para cualquier mago o bruja, hacer un horrocrux puede considerarse de la peor clase de magia. Es una rama de las artes oscuras que se cree tan perversa y retorcida que intencionalmente nunca se le menciona y la información sobre cómo crear uno está extremadamente limitada. Por esta razón, muchos magos y brujas ni siquiera saben lo que involucra crear un horrocrux, y resulta que nosotros tampoco. Pero esto es lo que sí sabemos. El primer horrocrux fue hecho en la Antigua Grecia por un mago llamado Herpo el Loco, y miles de años después, Voldemort se convirtió en el segundo mago conocido en hacer uno. Hecho de magia tan terrible en su naturaleza, que incluso los magos tenebrosos quedan horrorizados con la tarea. Los horrocruxes son creaciones que son inimaginables para la gran mayoría del mundo mágico. El que Voldemorticiara 7 demuestra lo increíblemente malo que era. Para hacer un horrocrux, un fragmento dañado del alma debe ser removido del cuerpo del creador y colocado en un objeto inanimado o ser viviente. Así, el creador se vuelve inmortal. Para hacer esto, el mago o bruja que desee fragmentar su alma debe cometer el principal acto de violencia y perversidad. Asesinato. No solo cualquier asesinato, deben hacerlo sin remordimiento ni arrepentimiento. Actuar en defensa propia o como respuesta para proteger a alguien, no cumple el requisito para hacer un horrocrux. Debe ser hecho con el más oscuro deseo para conseguir ese daño metafísico en el alma del asesino. Es importante decir que esta fragmentación del alma ocurre después de un asesinato de este tipo, sin importar si el mago o bruja desea o no crear un horrocrux. Cuando alguien desea crear uno, ese daño en su alma tiene un propósito. En todo caso, después de haber matado a su víctima, el mago o bruja usa un poderoso encantamiento para extraer esa parte dañada del alma del cuerpo, y la coloca en un contenedor en su exterior. Luego, hace un ritual desconocido para unir el fragmento del alma a su nueva casa. Entonces, ¿qué pasa durante esta perturbadora ceremonia? En entrevistas que ha dado J.K. Rowling a lo largo de los años, ha dicho que lo que ella imagina que es el ritual para crear un horrocrux es tan vil que no quiere decirlo en voz alta. Esto, por supuesto, es la narrativa en el universo de Harry Potter también. Crear un horrocrux es algo tan oscuro que no se tiene mucho conocimiento al respecto en la comunidad mágica. Albus Dumbledore prohibió que se enseñara a los estudiantes sobre el tema mientras él fue director de la escuela. Incluso los libros en la sección prohibida de Hogwarts apenas tenían conocimiento al respecto. El único libro que habla sobre la creación, repercusiones y la destrucción de un horrocrux es un texto llamado Secretos de las Artes Más Oscuras. En algún momento, este libro estuvo en la sección prohibida, pero después de que Dumbledore se dio cuenta de los detalles que daba para crear un horrocrux, lo eliminó de la biblioteca y lo ocultó en la oficina del director. Desafortunadamente, lo hizo después de que Tom Riddle ya lo había leído. Eso nos deja con la pregunta, ¿qué pasa en este ritual? He leído varias teorías en internet y aquí hay un par que siento que son las más plausibles. Teoría número uno. El asesino debe comerse parte de la víctima. En otras palabras, el ritual desconocido involucra canibalismo. Hay mucho apoyo para esta teoría, incluyendo el hecho de que el canibalismo es algo detestable. Además, el canibalismo está presente en varias obras literarias clásicas, y sabemos que Rowling se inspiró en ese tipo de literatura para crear su propio mundo. Por supuesto, está el problema de que ninguna de las víctimas de Voldemort que usó para sus horrocruxes tenían algún fragmento faltante en sus cuerpos, pero era poderoso. No es una locura pensar que pudiera alimentarse de las entrañas de sus víctimas sin dejar rastro alguno. Otra teoría es que Voldemort tuvo que usar fragmentos de su propio cuerpo para unir su alma a cada contenedor. Esto se conecta con lo deteriorado que se veía conforme ganaba más y más poder y creaba más y más horrocruxes. Tuvo que sacrificar partes de él mismo. Su nariz desapareció. Sus ojos se convirtieron en líneas rojas. Quizá esas fueron las partes de su cuerpo que dio a cambio de la inmortalidad. Por supuesto, estos cambios también pueden atribuirse al deterioro de su humanidad conforme destrozó su alma. Entonces, fuera de ser un mago o bruja perverso, ¿por qué uno desearía pasar por esto? Bueno, si el contenedor del alma fragmentada se mantiene intacto, el alma se mantiene en el mundo de los vivos por toda la eternidad. Su creador se mantiene con vida, incluso si su cuerpo es destruido. Así fue como Voldemort sobrevivió después de que su cuerpo fue reducido a nada cuando intentó asesinar al bebé Harry Potter. Y como vimos a Voldemort hacer más tarde en la serie, como los fragmentos de su alma se quedaron en varios horrocruxes, pudo recuperar su cuerpo físico, a pesar de que su forma original había sido destruida. Pero también hay que considerar la estabilidad del alma. Una vez que el alma se fragmenta, se vuelve inestable. Ya se imaginarán lo fuera de control que estaba el alma de Voldemort después de partir su alma siete veces. Por eso, como Dumbledore le dijo a Harry, se quebró cuando intentó matarlo. Si bien se creía que un mago o bruja solo podía partir su alma en dos, Voldemort logró hacerlo seis veces más. Aunque la séptima con Harry fue un accidente. Parece que las piezas del alma quedan del mismo tamaño al crear cada horrocrux. Y si consideramos que el alma de Voldemort quedó tremendamente inestable, queda claro que, aunque podía hacer más de un horrocrux, hay un número finito de veces para hacer el proceso. Además de la magia creada para hacer un horrocrux, los contrahechizos y maldiciones frecuentemente se usaban para proteger el fragmento del alma en su interior. Variaban dependiendo del tipo de hechizo usado por el creador. Por ejemplo, la conducta agresiva de algunos de los horrocruxes de Voldemort se debía muy probablemente a magia que el Señor Tenebroso usó para encantarlos. Esto se puede ver en el diario de Tom Riddle y cómo quiso poseer el cuerpo de Ginny Weasley y cómo el guardapelo de Salazar Slytherin intentaba poseer a quien lo portaba con pensamientos ponzoñosos y visiones para corromperlos y volverlos completamente locos. También estaba el anillo de Marvel o Gaunt, que hubiera matado a Dumbledore si no hubiera sido asesinado por Snape antes de que progresara la maldición. Es interesante que las piezas del alma que se encuentran en un horrocrux directamente reflejan al creador en el momento en que se hizo el horrocrux. Como Tom Riddle en su diario, es el alma de Voldemort de cuando tenía 16 años. Hizo este primer horrocrux después de asesinar a Myrtle Warren. El fragmento del alma no envejece, es como una fotografía del alma en el momento en el que se creó. Esto parece ser distinto de cuando un horrocrux se crea con un objeto viviente. ¿Un fragmento del alma puede hablar con el alma de su anfitrión? ¿Podría poseerlo? Basándonos en la experiencia de Harry como horrocrux accidental, parece que la pieza del alma coexiste en las sombras de la mente y puede aparecer en ciertos momentos. Por ejemplo, Harry tiene su cicatriz que le provoca dolor. Eso parece estar directamente relacionado a las emociones de Voldemort. También podía hablar Parcel, habilidad de Voldemort, y a veces podía ver la mente del Señor Tenebroso. Los efectos secundarios de crear un horrocrux incluyen deshumanización, un alma inestable y una incapacidad para encontrar la paz al morir. Como podemos ver en la criatura que Harry se encuentra en el limbo después de morir en las Reliquias de la Muerte. Esto nos lleva a la destrucción de los horrocruxes. Hay maneras de destruir estas obras de magia oscura. Una de ellas también puede reunir el alma y potencialmente curar el efecto secundario que acabamos de mencionar. En esta instancia, el creador debe sentir tanto remordimiento como para volver a unir su alma. Aparentemente, este proceso es increíblemente doloroso y para los magos y brujas que han fragmentado su alma de esta manera, algo poco probable. Otras opciones para eliminar un horrocrux, vivo o inanimado, incluyen veneno de basilisco, fuego maligno y cualquier cosa que ha absorbido un elemento capaz de destruir un horrocrux, como el mismo veneno. A lo largo de la serie, vemos que el veneno de basilisco acaba con dos horrocruxes, el diario de Tom Riddle y la copa de Helga Hufflepuff. El fuego maligno se encarga de la diadema de Ravenclaw y la espada de Gryffindor, que Harry usó para vencer al basilisco en la cámara secreta y ahí absorbió su veneno, elimina el guardapelo de Salazar Slytherin, el anillo de Marvolo Gaunt y a Nagini. Parece que, basándonos en el hecho de que recibir el impacto de la maldición asesina eliminó el fragmento de Voldemort en Harry, morir puede eliminar un horrocrux del anfitrión, aunque no está claro si Avada Kedavra pudo haber eliminado a Nagini o si su muerte debía darse con alguna de las armas que mencionamos antes. Veneno de basilisco, fuego maligno o la espada hecha por los duendes. Aunque Harry fue mordido por el basilisco en la cámara secreta, tendría sentido que el horrocrux hubiera sido afectado, ¿no? Pero, como Harry fue salvado por las lágrimas de Fénix y no murió, el horrocrux se mantuvo intacto también. Me da curiosidad, si Harry hubiera muerto por el veneno de basilisco, el horrocrux se hubiera destruido y pudo haber vuelto de la misma manera que hizo en las reliquias de la muerte? Quizá nunca lo sabremos. ¿Qué opinan? ¿Tienen sus propias teorías sobre el paso final para crear un horrocrux? Díganme allá abajo en los comentarios. Gracias por ver este video, agradecemos también mucho sus likes y que se suscriban al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.